Era un día normal. Éramos nueve. La mayoría no nos conocíamos. Estábamos en el banco. Hagámoslo ya. Cada uno por una razón. Entonces... ¡Ahora! En un instante, nuestra vida cambió. Todo habrá acabado en cinco minutos. 52 horas después salimos de allí y ya no éramos desconocidos. Estábamos unidos por lo que habíamos pasado. Dos personas han muerto. A una la han matado con mi arma. No podrías haber hecho nada por Eva. ¿Qué haces aquí? Creo que te vendría bien tener compañera. Randall necesita un hígado. Bueno, ¿qué queremos hacer? Hay que intentarlo. ¡Por Eva! Él tendría que responder por ella. Dime cómo podríamos convencer a Randall. Solo podría convencerlo una cosa. ¿Cuál es? Yo. Te daré un trozo de mi hígado. Tú y yo, hermano. Tengo que hablarte sobre Carlos, el ex de Eva. No deja de llamarme. Dice que necesita dinero y me ha amenazado con pedir la custodia de Ricky. El ex de Eva estuvo en Corcoran y Randall estuvo en Corcoran. ¿Qué pasa ahí dentro? Eva no tuvo absolutamente nada a querer. ¡Aún podemos salir! Imposible. Estamos rodeados. Saldremos para atrás y cogeremos un coche. Randall, la policía está delante. Seguramente no sepan que hay otra salida. ¡Las llaves de un coche! ¡Ya! Coge del mío. Es un coche azul. Está según salís a la izquierda. ¡Vamos! ¿Y dejar que estos salgan de aquí? Ni hablar. Ve tú. Cuando estés listo, avísame e iré con el dinero. Ese hombre está herido. ¿Te importa si el médico y yo le ayudamos? No causaremos problemas. Te lo prometo. Por favor. Está bien. Está bien. ¡Venga! ¡Vámonos todos! ¡En pie! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Todos en pie! ¡Volvemos delante! A ver si se deciden de una vez. ¡Vámonos, por favor! ¡Andando! Hay que ponerle algo bajo la nuca. De resto. Oiga, aquí dentro había otra chica. Es miedo. Sí, la he visto. No sé dónde está. Imposible. No deja de sonar. Debe de ser la poli. Si no respondéis, se imaginarán lo peor y entrarán sin más. ¡Tú! Ven aquí. Hablaré yo. No, hablará ella. Estaré escuchando. Mírame antes de decir nada. ¿Vale? Cógelo. Diga. Aquí el teniente Danoneer, policía de Los Ángeles. ¿Con quién hablo? Eva Ríos. Cajera del banco. Muy bien, Eva. ¿Hay algún herido? No. ¿Cuántos ladrones hay en el banco? Cuatro. Está pasando algo en la plaza. Vale, lo estás haciendo muy bien. ¿Cuántos rehenes hay? Creo que uno. Hay muchos polis. Se preparan para entrar. Tres, cuatro, cinco. ¡Ya vienen! Eva, cuelga. Mi hijo se llama Ricky. Está en el Sagrado Corazón. Llévenlo a casa de mi madre. ¿Qué ha dicho? ¡Que cuelguen! ¡Las entradas! ¡Las entradas! ¡Las entradas! Vamos a salir. ¡Andando! Iré yo. Ella está nerviosa, pero yo podré mantener la calma. Vuelve a tumbarte. ¿Qué? 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 Voy a contar hasta cinco. Y si no se ha apartado todo el mundo, empezaré a disparar. Uno. Dos. Tres. Creía que ibas a retrasar la vista de Randall y Lucas hasta que salieran del hospital. Pero no podemos. La defensa no estaba de acuerdo, así que la vista tiene que ser el jueves o estaremos fuera de plazo. No estarán lo bastante bien como para ir al juzgado. Así es. La vista será en el hospital pasado mañana. Va a ser un circo. Creo que esa es la idea. Habrá una reunión con todos tus amigos esta tarde. Necesito que vayas. Como testigo, ¿vale? No como fiscal ni como alguien que me pagará en carne, aunque me apetezca. Claro. ¿Hay algo más que relacione a Randall con Carlos Vega, aparte de esa cárcel? No, porque no hemos buscado ninguna relación. Dijiste que era imposible que Eva estuviera implicada. Solo preguntaba. Espera, espera. ¿Insinúas que pudo estar involucrada? Porque he preparado el caso, como que Lucas y Randall trabajaron solos. Pero si crees que no fue así, tengo que saberlo ahora. No es eso. Es curiosidad. Vale. Es la fantasía de un crío. Sé que es infantil, pero... Es algo que siempre he querido hacer. ¿Has querido montar a caballo toda la vida y no lo has hecho? No. ¿Te apetece venir? En los picaderos te obligan a llevar los caballos al paso, pero hay una en el cañón topanga donde puedes correr. Lo siento. Yo solo corro delante de mi ex. El cariño nunca llega a desaparecer. Bueno, eso y el intrincado asunto de la pensión compensatoria. Ah, ya. Y sobre eso, lo de la pasta, no quiero que pienses que soy un gorrón. Déjalo. No, no, no. Quiero pagar un alquiler por estar aquí. Eres mi invitado. Fin de la discusión. Muy bien. Si insistes. Me voy al oeste. Buena suerte, vaquero. Las tres de la madrugada no me parecen a mi horas de volver del trabajo, sino de estar en la cama. Al menos tengo trabajo, abuela, y gano mucho. Ricky, date prisa, que llegamos tarde. ¿Para qué quiere verte su maestra? Vamos a ver. Está teniendo problemas, malas notas, peleas. ¿Cómo se portó ayer? Como siempre, hija. Lloraba. Y llamaba a Eva. ¿Crees que va a peor? Desde luego no va a mejor. ¿De qué prisa que ciega? No tiene por qué entrar al banco para hacer esto. Podría utilizar el cajero automático. ¿No? Es totalmente seguro. Hay cámaras vigilando continuamente. Prefiero que me vigilen sus ojos. Me lo habían advertido. Síganme. Ve la señal aquella de prohibida aparcar. Seguirán por esa calle. Es la segunda a la derecha. Mary. Me alegro de verte. Malcon. Te traigo saludos de las altas esferas. ¿Va todo bien? Pues seguimos ganando dinero, así que sí. ¿Y por aquí? Bueno, de vuelta a la normalidad. La razón de que haya venido es que tenemos un problema. Se trata del guardia que murió en el atraco, Tom Mitchell. ¿Qué ocurre? Su viuda ha iniciado acciones legales contra nosotros. ¿Judy nos demanda? Al banco y a ti. ¿A mí? ¿Por qué? Alega negligencia. Eras su supervisor directo, así que eres el responsable. En teoría. Malcon. ¿Qué coño ha pasado? No te preocupes por los abogados ni por la responsabilidad civil. El banco se hace cargo de todo. Todo está cubierto. ¿Le habéis ofrecido un acuerdo? Muy generoso, pero su contraoferta es inaceptable. Seguro que se lo piensa mejor. Me temo que el proceso va a ser duro, Malcon. Y ella lo ha empezado. Hola, hermano. ¿Cómo estás, Randall? Fatal. ¿Usted qué cree? Es Carton Frye. Él será tu abogado en la vista. Y en el juicio, si quieres. Espere. Creía que usted iba a ser mi abogado. No. Tendréis defensas separadas. No sería ético que os representara a ti y a Lucas. Encantado, señor Riz. He estado investigando y he encontrado material interesante. ¿Defensas separadas? ¿Qué significa? No estamos aquí para discutir nuestras estrategias. Pensaba que estábamos en esto juntos. Pues ya no. Si empezamos a revisar los términos de la vista preliminar... ¿Y cuál es la historia? ¿Que yo me convierto en el lobo feroz, el causante de todo? Sí. Algo así. ¿Para qué sirvió esto? Estaba dispuesto a salir de escena. Y tú dijiste, no. ¿Para qué?